y terceras en el clausura y también participaron del torneo internacional de Jambol de Carlos Paz. Ellas son Lucila Novas, Rocío Alpuy, Fiorella Malventano, Agustina Pérez Lugones, Malena Gadea, Malena Galdiati, Martina Belorián, Candela Pozo, Candela Roldán, Candela Fantosi, Luciana Boga, Valentina López Brito, Catalina Giudice, Morena Natalini, Sofía Pazzuto, Dulce Méndez Terres, Bárbara Bartolomeo y Yasmín Diondini. Muchas medallas, trofeos, de todo tiene. ¡Felipe! ¡Un aplauso para Felipe que llegó! Ahí Lucas te va a dar su medalla, anda con Lucas. A ver, las simpatiles pónganse lindas, pónganse para la foto. ¡Ay, bueno, tantas letallas! ¡Están todas! ¡Vos, adelante! ¡Un aplauso mientras tanto para la simpa campeona, sus campeonas!